Gracias 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 ¿Qué he visto? ¿Vale? 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 ¿Tiene mucho? Chancito, que te manda ¿Vale? y yo también la estaba viendo y de repente dije a caray está muy pero pero pues no como no quisiera no si mis papás vinieron y entraron cuando estaba en una escena y de que estaba seduciendo a un negrito y así como de que estás viendo y esperen lo puedo explicar si una película una serie adultos y una serie para adultos está exagerado no, que era bien mentiroso tu compa tu estas disparando? si, ya lo maté ah estemos aquí conmigo hay alguien ahí? si bueno chau hasta acá hasta arriba hasta arriba coño jesús de este lado llegan dos más si si listo hala ándale 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 así si mira el chancito mira chancito con serje era? el chancito con serje si era? yes worker worker yes no hombre regalado papi